Bueno y ya tenemos ahí el segundo tiempo del partido, el inicio, el Arias ahora atacando hacia el arco de la avenida San Luis. Allí vemos jugando por abajo, buscando hacerlo salir al equipo del esportivo, le costó mucho en el primer tiempo como habíamos visto, pero otra va a ser la imagen que va a dejar el equipo tricolor en este segundo tiempo. Vemos allí que el balón, el Arias buscando siempre por el sector derecho, que es por donde estuvo trabajando mucho y llevando el valor el Chino Gómez. Allí viene el centro del jugador de Masako y la pelota que termina conteniendo sin problemas la defensa. Vemos mucha movilidad allí, con mucha asociación, lo vemos allí en la pelota que termina pegándole el Chino Gómez y la pelota que se termina yendo desviada. Allí el pase atrás de Manu Cholenti y la pelota que se va muy cerca del palo derecho del arquero Ruiz. Otra vez el Arias buscando allí por el sector derecho siempre, lo tenés a Sismondi allí, tocando balones, lo ves allí a Manu Cholenti participando con rapidez, viene la pelota y allí tiene clarita la entrada y le pega de derecha abajo. Al rastrón lo tenés ahí a Ruiz y de esa manera el Arias se pone 1 a 0 en el partido. Vemos ahí el pase atrás y la pelota que se la termina colocando. La pelota, nosotros estamos en una posición muy cercana ahí y vimos que se quedaron a mitad de camino, tanto el arquero como los defensores. Y fue ahí donde aprovechó, la pelota es como que quedó en el medio, ahí bollando, pero le pegó un certero disparo a Agustín Ruiz y la clavó al segundo palo que nada pudo hacer el arquero. Viene nuevamente, el Arias tuvo una rafa de llegadas allí, otra vez allí lo tenés con gran participación a De La Pupa que tuvo un gran partido, lo destacamos también como varios de los jugadores, como también Nicolás Sismondi, como también Manu Cholenti tuvo una gran participación. El Chino Gómez, más allá de la falta de fútbol que todavía tiene, le vimos un gran compromiso con la parte ofensiva, algo que sabe hacer muy bien él, llevando la pelota. Nuevamente, allí una aproximación de parte del tricolor, nuevamente, como vemos, le costaba ahora al equipo visitante poder pasar la mitad de la cancha. Nuevamente, una llegada allí por parte del jugador Masako y la pelota que se termina yendo arriba del travesaño. Allí la salida por parte de Ripolli, allí el arquero Sismondi, el arquero Sironi conteniendo sin problemas esa pelota. Otra vez, la llegada del equipo visitante, allí el disparo del Manuel Cortés y la pelota que se termina yendo al córner. Viene el disparo, el centro, la pelota que termina cayendo en un costado y Sironi toma ese balón que no tenía fuerza cuando la disparó el jugador del Esportivo. Viene nuevamente allí el juego, vamos a ver, ahí, ahí, ahí tenemos una falta de parte del árbitro del partido y el disparo que se va desviado. Nuevamente, llegando allí Manu Cholenti de gran movilidad, vemos tratando de buscar algún socio, pero también de a poquito se empezó a reacomodar el equipo visitante, pero le costó bastante. El área lo superaba, no sé si físicamente, con actitud, pero eso se notaba mucho en la cancha. Ya sobre el final del partido vamos a estar viendo varias llegadas que ha tenido el área Fútbol Club y que pudo haber ampliado la diferencia en el tanteador. Allí, nuevamente, el equipo del área tratando de buscar nuevamente el arco contrario. Allí, el disparo, el despeje del arquero Sironi, la salida del defensor Ripoll, allí, la búsqueda de Fanari, de algún compañero, la media luna que hace Fanari y la pelota que se va desviada, la media chilena que hace Fanari. Allí se va el número 10 de la Pupa y el ingreso de Jonathan Gallucci. Vemos nuevamente la llegada de parte del equipo visitante y el balón que no termina en ningún destino. Allí, una muy clarita que tuvo, atente a esta jugada, la que tiene Masako, la quiere pegar pero llega tarde, la terminan cortando en el camino, pudo haber sido el segundo gol del Arias, el peligro no terminó, llega nuevamente la jugada, el disparo y la pelota que la termina pateando muy alta, se le va al jugador del Arias y pudo haber tenido claramente el segundo gol. Tuvo dos chances en la misma jugada tras el rebote que termina dando el jugador de los defensores de Esportivo, la Cicira. Nuevamente, allí, otro disparo, la pelota que la contiene Ruiz sin problemas. Vemos allí, otra vez, el Esportivo tratando de buscar el arco de Cironi, pero le costaba muchísimo poder perforar la defensa que estaba muy bien parada en el segundo tiempo, la defensa del Arias Football Club. Vemos allí, nuevamente, por momentos le prestaba, lo dejaba venir el Arias al Esportivo y, bueno, allí tenemos el final del encuentro, lo ganó el Arias 1 a 0 por la mínima y consiguiendo llegar a la cima del campeonato nuevamente, que se le había despojado central por un partido. Recordemos, el Arias debe todavía un encuentro que estuvo pendiente, lo que estuvimos hablando en la apertura, con Jorge Roa, así que seguramente se va a estar conociendo ya en las próximas horas cuando se va a estar disputando ese partido en la ciudad de La Carlota. Y también Belgrano tiene adeudado el partido ante Sarmiento de Alejo Ledesma. Tenemos la nota con Agustín Ruiz, el autor del gol, que lo agarramos con el Mille, la salida al finalizar el partido, y, bueno, nos contó un poquito cómo vio el encuentro y de qué manera se perfila el Arias en este campeonato y su participación, ya con un nuevo gol que convirtió ayer y nada menos que para la victoria. Aprovechar la situación que se te presentó, contanos un poco la prueba del gol. Sí, pero ahí ahora estoy tratando de liberarme un poco, que, bueno, viste, por ahí llego sin marca, libre, y, bueno, justo ahí aproveché que me vio Cristo, y, bueno, que solo contra el arquero lo tenía que hacer, no me quedaba otra. ¿Tuvieron alguna chance clara también en el final, como para que la diferencia pueda haber sido mayor, no? Sí, por ahí fallamos y, bueno, después terminamos un poco sufriendo, pero pudimos adaptarnos bien a lo que ellos nos ofrecían, digamos, nos atacaban y, bueno, aguantamos y, por suerte, los tres puntos quedaron en casa. ¿Tres jugados, tres ganados, arranque perfecto, no? Sí, por suerte, estamos bien y, bueno, estamos jugando bien, se están dando las cosas en este arranque también. ¿A quién te querés dedicar el gol? Primero a mi abuela, que está mirando en el cielo, y después a mi familia y a mis amigos, que están siempre apoyándola. Segundo gol en el torneo, es hasta arriba con dos, ¿eh? Sí, sí, primera vez que arranco así en un torneo, pero, bueno, por suerte es gracias a mis compañeros que me están apoyando y se nos están dando las cosas. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí lo teníamos, Agustín Ruiz, que dialogaba con el Mili el domingo, ayer a la tarde, tras el partido, que el Arias le ganó 1 a 0, o por la mínima, al esportivo del Asesir, un esportivo que le faltaron varios jugadores. Le falta Diego Merlo, que está operado en los Meñizcos, nos contaba Daniel Quiñones, el ex Belgrano, el Rosarino, que, bueno, no lo va a tener por unos meses, y también le faltaba Codemo, que decía que está en la cosecha, bueno, hay varios jugadores, algunos suspendidos y demás. Así que, bueno, o sea que el Arias enfrentó a un rival de jerarquía que va a tener, nada menos que el campeón, ¿no? Le falta solamente Pizioni y estaba completo, ¿eh? Bueno, tras la pausa nos vamos a meter con el primer tiempo entre Belgrano Juniors y el conjunto de Colonia, en Alejandro Roca fue este partido, así que un abrazo a Mariano Morero, que nos envió las imágenes. Materiales para la construcción en seco, machimbres, tirantes a medida. Placas de yeso, fabricación de muebles personalizados. Además, modulares, zócalos, aislantes, impregnantes. Lito Maderas, avenida San Martín, 1846, celular 03468-1551-9349. Soy Margarita y tengo el boleto de adulto mayo. Tapicería Ilonera Luli. Retapizados de sillas.